I don't know Cuando te acercas Que no despierta Fireworks en ti Vestigo Es lo que sentimos Si te acercas No, but I feel It's insane Dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy Apostando por todo contigo No digas que no Damos un beso que no se abra amigo No digas que no Que mejor nos quedemos Algo como hoy Quieres ver Viva el momento Oh, oh, oh 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 Quiere a mí Quiere a mi Víame Quiere a tu alma Quiere a mí Viva tuve Quiere a mí Viva tuve ¡Gracias!